Internacional Carlos Show tiene una conciencia social muy fuerte con el gremio musical y por ello forma parte de una asociación civil que lucha contra la piratería en la que se unieron artistas e instituciones importantes nacionales e internacionales en pro de los derechos y garantías de los grupos y cantantes cuyas composiciones son originales. Cuando te tengo en mis brazos y tú me dices te quiero yo me imagino que es mío un pedacito de cielo cuando me miro en tus ojos y allí presiento tu anhelo sigo pensando que es mío un pedacito de cielo están de más muchas frases cuando los ojos se hablan y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras al sentir esas caricias de tu boca con mi pelo ya estoy seguro que es mío un pedacito de cielo vaya vaya internacional carros show ya estoy seguro que es mío un pedacito de cielo cuando me miro en tus ojos y allí presiento tu anhelo ya estoy seguro que es mío un pedacito de cielo Nelo e Ismael vaya 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 están de más muchas frases cuando los ojos se hablan y decimos tantas cosas y decimos tantas cosas sin pronunciar palabras al sentir esas caricias de tu boca con mi pelo ya estoy seguro que es mío un pedacito de cielo un pedacito de cielo un pedacito de cielo un pedacito de cielo oigan no puedo creer que tema tan sabroso venga pásale Ismael estás en tu sala en tu casa en tu foro en tu set como estas que gusto de verdad de verte otra vez siéntate por favor gracias por el espacio que nos dan para la gente de 100% grupo no hombre pues es su casa y además con estas canciones oye que hagas ajo que rico ahora si que los padrinos de estos temas porque pues es parte de la producción nueva de carro y como te dices cuenta un poquito de variedad en todo el el disco que estamos haciendo y bueno pues es todo son ideas arreglos de mi hermano Nelo y unos servidores lo que podemos aportar ahí también maravilloso ¿cuantos temas tiene esta nueva producción mi querido Nelo? vamos a sacar este disco con 10 temas 10 temas y estamos haciendo otra producción a la par que son algunos este pero solamente con personas muy especiales ah me encanta perfecto selectivo tenemos una sorpresa ah bueno oye Ismael dime algo la selección de los temas para esta producción ya venía con esta mentalidad de este nuevo sonido de esta evolución de este rollo de tener pues esta este cambio esta nueva etapa si pues dijiste hace un rato y es cierto renovarte o morir no entonces nosotros queremos llegar a también a generaciones de los jóvenes que están claro pasando actualmente no entonces este pues estamos conjugando la experiencia con la con la juventud igual como en el grupo te das cuenta así es así es entonces pues yo creo que va a ser un bonito resultado y y esperemos en dios que nos apoye la gente igual y ustedes también como medios de difusión no me encantó me encanta me encanta porque además definitivamente ustedes son una agrupación que ha trascendido y que ha marcado generaciones completas desde pedidas de matrimonio declaraciones de amor un montón de historias que se han entrelazado con internacional carro show y ahora esas generaciones con sus hijos los hijos también pueden crear este este click con ustedes con esta pues con esta etapa no claro que sí y es cierto lo que dices ya nos ha tocado parejas que les han pedido matrimonio arriba del escenario donde estás tocando y este les dan su anillo y todo el rollo el compromiso hacen ahí pues nosotros nos sentimos muy contentos no que sea con nuestra música y pues de verdad ojalá así siga la gente con nosotros